Y bueno, le dimos chance al rival, ¿no es cierto?, para que crezca. Pero bueno, en el segundo tiempo creo que el partido ya estaba parejo, estaba bastante controlado, era un partido que estaba muy parejo y bueno, lamentablemente en una jugada nos convierte. Rubén Sosa, Radio Universo 970 AM. ¿Le parece que le faltó mayor peso en ofensiva y cómo va a mejorar eso en los próximos partidos? Sí, creo que seguimos mucho el territorio, estuvimos muy replegados y bueno, la idea era tratar de ser protagonista con el partido con Cerro y bueno, lamentablemente las cosas no salieron como pretendíamos, pero bueno, esto es largo y es un aprendizaje para todos los muchachos y bueno, hay que levantarse rápido y seguir para ya prepararse para el próximo encuentro. Verónica Coronel, Radio Azul y Oro. ¿Qué le faltó al esportivo luqueño para llevarse hoy al menos un punto contra este equipo que es un rival directo? No, creo que el partido ya en el segundo tiempo era de trámite parejo y lamentablemente, bueno, una jugada que nos agarra mal, no sé si nos agarra mal parado, una jugada rápida y el delantero hace un ataque vertical rápido y bueno, y define con velocidad y eso nos privó de sacar un empate, ¿no? Pero bueno, creo que hay que seguir trabajando y hay que mejorar lo de hoy y que se aproxime a lo que fue el partido con Cerro, ¿no? Creo que la vara que tenemos todos es al partido con Cerro, no podemos bajar el rendimiento de un partido a otro y que sea tan notorio, ¿no? Enrique Espínola y Lusión FM, ¿qué busca el equipo teniendo un solitario delantero en punta? No, creo que si nos asociamos bien con los futbolistas que tenemos por los costados y con nuestro interno que se acoplen con el centro delantero, podría estar resuelto esa ecuación. Lo que pasa es que hoy estuvimos muy replegados y bueno, lo dejamos muy solo a Nazareno en ataque y bueno, son las cosas que hay que seguir trabajando y corregir. Gustavo Gavilanes, Radio 780 AM, Megacadena. En un partido muy parejo, un descuido le costó el partido. Sí, sí, creo que fue eso. Un descuido, si bien, y repito, no fue un gran partido ni un buen partido nuestro, el partido ya estaba cerrado, estaba muy parejo. Bueno, nos descuidamos y nos convierte. Última pregunta, Carlos Rodríguez, Radio 1650 AM. Por lo que vimos, el equipo esta noche casi no generó situaciones de gol. Así es difícil llegar a los goles. ¿Qué pasó con el equipo hoy? Insisto con lo que dije anteriormente, creo que cedimos el territorio, cedimos el balón y bueno, y no pudimos asociar juego porque bueno, le cedimos la pelota a rival, esa es la realidad y creo que lo que esperábamos todo era hacer un partido parecido al de cerro, ¿no? Tener la posición de la pelota y desde ahí tratar de generar opciones de gol. Profesor, muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Desde San Lorenzo, Paraguay. Las 24 horas contigo.